Este 23 de junio inicia la entrega del programa de alimentación escolar PAE a beneficiarios de la zona rural de Barranca Bermeja para que los padres de familia o acudientes se acercan a cada una de las instituciones educativas y puedan reclamar la reacción preparada en casa. Es importante aclarar que se podrá reclamar teniendo en cuenta el pico y cédula que ha establecido la administración distrital. El objetivo es seguir garantizando las condiciones óptimas para que los estudiantes continúen su proceso de formación. Los responsables de reclamar esta reacción alimentaria deben presentar los documentos originales tanto los propios como el del estudiante con sus respectivas copias. Para mañana martes 21 de junio lo podrán reclamar las cédulas terminadas en 1 y 3, para el día miércoles las cédulas terminadas en 2 y 0, para el día jueves las cédulas terminadas en 5, 7 y 9 y para el día viernes las cédulas terminadas en 4, 6 y 8. Es importante recordar que esta información corresponde para las instituciones educativas de Barranca Bermeja que se encuentran en el área rural.